El defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, pidió garantías para los cerca de mil indígenas en Veracatío, del Alto Sinú, cordobés, que recientemente se movilizaron a Montería debido al recrudecimiento de la violencia en la zona donde habitan. Camargo aseguró que la entidad adelanta acciones para ayudar a solventar la problemática. Un equipo de la Defensoría del Pueblo, conformado por funcionarios de las delegadas de etnias, movilidad humana y analistas del SAT, están acompañando permanentemente la movilización de cerca de 600 indígenas. Queremos ratificar el apoyo y acompañamiento que hemos venido realizando desde el día 18 de marzo, una vez tuvimos conocimiento de la problemática y las quejas planteadas por la comunidad. El Defensor del Pueblo aseguró que han hecho presencia institucional y han asistido a los Consejos de Seguridad de Prevención en ejercicio de sus funciones de garantes de los derechos. Se hizo visita al terreno, se sostuvieron reuniones con la Administración Municipal y el Ejército Nacional. Hemos realizado acompañamiento a la situación en todos los espacios institucionales tratando de mediar y solventar las problemáticas que los aquejan. Estamos escuchando sus peticiones y estamos en este momento atentos a los espacios que se convoquen para llegar a posibles soluciones para las comunidades. La Defensoría del Pueblo insistió en que están comprometidos con la situación y seguirán presentes acompañando a la población indígena en todos los procesos que impliquen la garantía de sus derechos.